Ya pasa la medianoche y no quiero irme a dormir Porque yo sin tu cariño siento que voy a morir Aunque digas que estoy loco y que no vas a salir Que tu papá no me quiere, eso no me importa a mí Voy a seguirte los pasos, hasta donde quieras ir Yo no entiendo ni a balazos, aún así vendré por ti Como quieras serás mía, yo no voy a discutir Voy a traer serenata, quinientas rosas pa' ti Si con eso tú no sales, mañana vuelvo a venir Música La mujer que a mí me cuadra, la quiero porque la quiero Música Así desea Luis Pulido, es lo que yo estoy sintiendo Y es que tú no has entendido, que yo quiero ser tu dueño Música Ya me bajé de la troca, he venido de muy lejos Soy un errante perdido, también sé que soy muy necio Lo que quiero lo consigo, y yo de ti quiero un beso Música Si con eso tú no sales, mañana vuelvo a venir Música 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 Música